casa del dragón rojo que pone ahí en pequeño propiedad privada está claro que no quiere que entre nadie porque puede ser un dragón de estos que son los últimos que está extinguido y a lo mejor hay gente que lo quiere cazar quién es esa es laurita y sanita no son mis amigos son mis amigas no se desmarchen de ahí ahora mismo las escupiré fuego vale 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 voy a avisarlas muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo los chicos pues ya sabéis dónde estamos no si estamos en egolan chicos estamos aquí haciendo la misión de los cinco frutos de egolan chicos tenemos ya cuatro nos faltaría solamente uno chicos entonces estamos buscando el último que nos queda para completar la misión chicos ya sabéis que necesitamos completar unas misiones para salvar a pilita porque el payaso asesino es el que tiene la misma pilita y necesitamos recuperar las chicos tengo una pena encima que no vea chicos porque utilita no se sabe lo que está haciendo el payaso chicos y hay que rescatarla como sea así que el payaso nos ha dicho que para rescatarla nos fueron unas condiciones unas misiones que si las pasamos no la devolverá pues venga chicos vamos a ver si pasamos la que nos queda nos falta solamente un fruto las chicas están por allí las veis chicas ahorita como esta salud a los chicos hola hola chicas y chicos yo soy laura y bienvenidos al vídeo de h4 chicos sari me estaba enseñando una esparraguera esparraguera estamos grabando la posibilidad de no entrar a la casa del dragón rojo cuando he visto una esparraguera y le he enseñado en el párrago si había un esparrago que brotaba h4 a ver chicos ahorita está con la máscara ya sabéis por qué no sí porque por lo que esté diciendo decir que se ha convertido en hacker pero no es así chicos que me ha cogido una máscara de casa de la que yo tengo para disfrazarme realmente no es para disfrazarme es para utilizarla cuando esto se me rompa pero ella pues ha cogido una y dice que es para el frío puesto y yo he dicho que se quita ya la máscara serie por favor chicos no es que se escuchan ruidos soy yo la única que los oye vamos a pensar ahí estamos en el bosque de égola no es normal que se escuchen ruidos es un bosque virtual no es normal tiende tiene que haber sonido de todos y por la noche hay zombi imagínate pues los ruidos que hayamos son normales he pensado que es mejor que no entremos a la casa de ese dragón rojo que podría escupirnos fuego bueno es que no le he dicho nada a los chicos hablando de eso chicos estamos buscando el fruto que nos falta y hemos encontrado de pronto esto que hay aquí abajo mira mira es un cartel pone casa del dragón rojo que pone ahí en pequeño propiedad privada pero bueno y dónde está yo no veo aquí ninguna casa chicas vamos a ver chicos sabéis quién es el dragón rojo no si es uno de los personajes que nos consiguió el pico para coger piedra virtual chicos que le vamos claro saray conocéis a un dragón sí sí es un dragón un escupefuego un dragón rojo oye saray te voy a decir una cosa que los chicos en comentarios me estaban diciendo que el dragón era el payaso plim plom cómo va a ser el payaso plim plom yo no conozco el plim plom no es un dragón eso para empezar a ver chicos en comentarios que estáis todos ahí en el estreno se parecía el payaso plim plom sí o no decirlo ahora en los comentarios sí o no tengo una idea yo quiero conocerle voy a ser yo la que entre no 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 tú no tú no tú no puedes ir vaya a ser que por no conocerte te eche una boca nada de fuego y te quedes quemada y nosotros laurita y yo sí lo conocemos porque le conseguimos tres piñas para su casa para que se le calentara por la noche si los consiguió 20 exactamente h20 fue el que no ayuda entonces voy a ir yo que se quedó con la cara nuestra de hacker entonces al verme seguramente que no se asustará imagínate bueno que tú también tienes la máscara de hacker lo tengo pegada porque me la he puesto para que parezca más hacker que te la quites no venga a ver que yo no he saludado a los chicos no 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 dame que los saludos hola hola chicos y chicas yo soy sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos este es el vídeo de h4 y quiero deciros que no digáis nada de h4 y laurita de que soy hacker no escribáis nada en los comentarios que me van a pillar por dios creo que se están tragando lo de que no soy hacker y que es todo una broma pero esta máscara está pegada a mi cara y no me lo puedo que poder quitar el líquido que dura una hora ya no sirve h4 laurita ya lo he decidido voy a ser yo la que entre a la casa del dragón rojo hay que tener mucho cuidado saray que te puede es quemar que es un dragón que echa fuego por la boca rojo pero es que yo quiero conocerles me haría mucha ilusión conocer un dragón que se parece encima pelin pelón que mora mogollón con tranquilidad y que le vas a decir que le voy a decir pues que dile que vienes de parte de h4 y de h20 de laurita que a lo mejor se acuerda de nuestros nombres que no me voy a quitar la marca no seas pesada a ver yo creo que lo mejor es que entre laurita a la casa del dragón rojo que ya lo conoce ahora ya de pronto no quiere ir ella vamos a dejarlo de tonterías voy a ir yo ya está no sé yo a checar pero estás seguros de que esa es la casa pues señora pues ahí pone ahí está el cartel y la casa está ahí claro tendremos que ir a ver saray cuidado mira otro cartel no pasar peligro peligro esto quiere decir que yo no entro y es que es que si es la propiedad del dragón rojo chicos está claro que no quiere que entre nadie porque puede ser un dragón de estos que son los últimos que está extinguido que a lo mejor hay gente que lo quiere cazar y aquí en egolan pues imaginaros claro si vamos nosotros voy a ir yo que él me conoce a mí vale a ver lo que me dice a ver ahorita tú y yo podemos ir a echar un vistazo a los frutos a ver si se nos ha llevado alguien eso ay no a los frutos rápida venga chicas bueno ahora vengo eh vale ten cuidado bueno chicos si os voy a pedir algo muy importante ahora por favor dadme todos vuestra energía para tener buena suerte y que el dragón no me queme que no me eche ninguna bocanada de fuego y que se acuerde de que de quién soy yo de que le conseguí unas piñas a ver si no se va a acordar y al final voy a cagarla yo así que la de tres vamos a dar todo el dragón uno dos y tres ¡Log! bien chicos muchas gracias sois los mejores bueno venga vamos allá desearme suerte por favor pues vamos allá venga que sea lo que Dios quiera vamos allá cuidado con las cacas Dios mío que miedo Dios mío esta será la casa pues si que es grande ¡Uy! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mirad! ¡Uy! ¡Uy! ¡El dragón rojo me ha visto! ¡Chicos! ¡Me ha visto! ¡Qué hago! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me está saludando! ¡Chicos! Vamos a saludarlo ¿no? Parece que me ha reconocido ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! H4 Dragón rojo ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo tú por aquí de nuevo? Pues resulta que estaba por aquí abajo H4 Dragón rojo te lo voy a explicar estaba por aquí abajo buscando unos frutos unos frutos de Egoland es otra misión que me ha mandado el payaso me ha mandado a buscar cinco frutos de Egoland resulta que tengo cuatro pero me falta uno no sé si tú sabrás dónde encontrar más no encontramos ninguno por ningún sitio H4 ¿Qué? No hagas tratos con el payaso asesino es muy peligroso Tienes razón no debería hacer ningún trato con ese maligno pero es que no tengo más remedio porque tiene mi amiga Pilita la ha secuestrado ¿Qué necesitas? ¿Frutos de Egoland? Sí, claro ¿Sabes a lo que me refiero a los frutos que digo? Yo tengo un árbol que da esos frutos en mi propiedad No me digas Pues venga dame uno por favor Sígueme Bien Bien chicos ¿Lo veis? El dragón rojo es muy bueno chicos menos mal no me ha escupido fuego ni me ha hecho nada porque me los conoces bien chicos y todo esto ha sido gracias a vuestra energía positiva chicos esto ha hecho que tenga un árbol lleno que bien solamente me falta uno así que lo tenemos ya resuelto esta misión menos mal Venga vamos Uy ¿Qué te pasa? No te olvides que cuando en Egoland se hace de noche los zombies acechan Es verdad mirad chicos ya no queda apenas fijaros se está haciendo muy de noche ya Ay Dios mío vamos rápido 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 por aquí Venga 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 Ten cuidado con el terreno es muy abrupto Uy vale que sea la última vez que entras en mi propiedad sin mi permiso tengo perros de Egoland rodeándolo todo vale 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 además puedo escupirte fuego de un momento a otro me sale solo ay Dios mío chicos perdóname dragón de verdad no lo volveré a hacer ay Dios mío chicos a ver si nos da ese fruto nada más que tenga el fruto nos tenemos que ir corriendo porque la misión ya nos falta solamente uno con ese uno ya claro todavía es un poquito tarde es tarde pero todavía no es de noche totalmente así que bueno tenemos tiempo gracias a Dios chicos a ver lo que dice ¿Otro? ¿Sí? ¿Voy aquí? Voy 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 ¿Qué pasa? ¿Te refieres a estos frutos? ¡Uy sí! Tiene un árbol ¡Qué guay! Un árbol sí 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 necesito uno voy a coger uno no 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 ¿Qué? ¿Por qué? No puedes cogerlo ¿Por qué no? Para cogerlo tendrás que ayudarme en una misión ¡Ay Dios mío! Otra vez quiere que lo ayude como con las piñas pero es que se está haciendo de noche no me va a dar tiempo a ver qué es lo que quieres necesito tres ¿Tres qué? Tres petunias blancas de Ecolan ¿Tres petunias blancas? Espérate Chicos por favor está diciendo que necesita tres petunias si te consigue tres petunias ¿me vas a dar el fruto que me falta? Claro que sí H4 es tuyo pero primero las petunias Vale, vale, vale Marcha Vale, vale espérate Chicos por favor ¿Recordáis haber visto alguna flor blanca por ahí en algún sitio? A ver decidlo en el estreno que estáis todos en comentarios por favor decidlo a ver sí chicos me lo estáis diciendo que había una los escombros es verdad chicos gracias ay menos mal que estáis aquí chicos si no es por vosotros venga venga ahora mismo vengo dragón rojo ¿Quién es esa? Ha entrado en mi propiedad sin mi permiso ¿Quién? ay chicos es Laurita y Sarita no son mis amigas son mis amigas como no se desmarchen de ahí ahora mismo las escupiré fuego vale, vale, vale voy a avisarlas venga chicos ay corre rápido tengo que llamar a Laurita y a Sarita ay Dios mío qué camino más estrecho por aquí se cae cualquiera Dios mío que como las veo otra vez y el dragón las va a quemar las va a chicharrar vamos rápido voy a estar aquí chicas chicas Laurita, Sarita rápido tengo que contaros una cosa ¿qué? he estado hablando con el dragón rojo chicas atento a lo que me ha dicho te has cumpido fuego te ha hecho sal menos mal gracias a Dios me ha conocido porque a lo mejor ha estado quemando algo con la boca algún árbol o algo para coger madera por la noche que hace frío chicas ¿sabéis una cosa? le he preguntado por la fruta ¿y qué? y no me ha dicho que tiene una ni dos dice que tiene un árbol de donde salen muchas qué bien pero vamos a lo mejor espérate Saray es que lo mejor es que me ha enseñado el árbol y me ha dicho que cogiera una y he ido a cogerla y me ha dicho no, no, no H4 pues eso es lo mejor H4 es que si no nos la la estamos perdidos y te está haciendo de noche pero es que me ha dicho que para darme una le tengo que dar otra cosa a cambio ¿el qué? ¿sabéis el qué? ha dicho que le demos tres petunias blancas chicas ¿qué petunias? vamos a ver Laura yo le he preguntado a los chicos que me lo digan y los chicos dicen que se recuerdan haber visto una flor blanca ahí debajo ahí detrás claro la que ya os dije la que me ha crecido en todas las escuelas hay un problema ¿qué? H4 no es que esa zona ahora mismo está repleta de zombies no, por favor no 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 Gracias por ver el video.